En una pequeña área pública a orillas de la calle 8 se construirá la posta policial que tanto vienen demandando los patronatos de una 10 colonias del sector oeste de la ciudad de La Ceiba. En los últimos meses los asaltos y robos han aumentado en esta zona. Sí, hemos estado con lo de la posta que va a estar en la intersección de Yesenia Castillo y La Esperanza. Ahorita actualmente estamos elaborando una nota, siete presidentes de Platonatos para darle verdad a esta situación de la posta. Claro, nos surge tener una presidencia policial, ya había una Luisa aquí de posta militar, pero incluso Luis ya se están dando verdad asaltos, me han comentado el presidente de la Pineda Milla. Antier estuve con él hablando y dice que se han dado asaltos aquí en la intersección de ahí donde va a ser la posta policial y también allá debajo del puente de Anto. En este mismo espacio también se levantará un local para los pescadores artesanales, un proyecto que vendrá a ofrecer sabores y productos propios de esta localidad. Tenemos también unas emprendedoras que ellas están dispuestas a vender un pescado frito en esa zona, no solo crudo, sino también va a tener esa área que quien quiera comerse un pescado frito o una machuca de pescado, pues pueda pasar por esa zona y que pueda tener también ese beneficio de poder compartir esos alimentos a través de pescado que hacemos en esta zona. El objetivo más clave era haber tenido el lugar, gracias a Dios pues ya lo resolvieron, ya tenemos el lugar y ahora pues vamos a hacer gestiones, si primeramente Dios va a través de la alcaldía podemos recibir apoyo para construir lo que pensamos hacer, pues va a ser de gran bendición. Las autoridades municipales esperan que estas áreas sean traspasadas a la ciudad y así darle forma a estas iniciativas. En esos predios hay 345 metros donde se va a construir una posta a solicitud de los vecinos del sector y se va a construir también en la otra mitad un espacio donde los pescadores artesanales van a poder exhibir y vender sus productos, que es una petición que se había hecho desde tiempo de campaña. O sea que no hay tiempo ahorita para decir cuándo se van a iniciar estos trabajos. No, porque lo primero que sí se está trabajando es en el traspaso de todas las tierras que se compraron a través de la CID y que van a ser donadas a la municipalidad. Para Telenoticias en Cámara, Enrique Cruz, informó Luis Lemus.